Hola mis cuervis hermosos, albricias, albricias, tu racha, esta que has pensado que todo te sale mal, hasta pensar tener accidentes como fisurarte un pie, aparatos eléctricos se descomponen, todo eso ya ha terminado, la carta central lo dice todo, fin de una etapa de miedos y sustos, la base de la baraja el paje de espadas nos dice también que deberá saber cuándo presionar y cuándo retroceder, muchas peleas y discusiones no son productivas y en realidad te están haciendo daño, la sota de espada nos indica a estar abiertos a nuevas ideas y a ejercitar nuestra mente utilizando nuestra lógica para abordar los desafíos de nuestra vida, la carta simboliza la agilidad mental y el desarrollo de la razón y el crecimiento intelectual, esta carta sugiere la necesidad de tener una mente abierta, estar dispuesto a aprender, pero vayamos a desglosar nuestra triada de esta semana. El 5 de pentáculos, como bien dije, nos marca una etapa en la vida de mucha adversidad principalmente a lo relacionado material y en lo económico, aunque como es lógico, esta faceta te hace flaquear también en lo espiritual y en lo emocional. Puede no tratarse solamente de dinero, sino en otros ámbitos como tratarse de una enfermedad, una situación de pérdida laboral, desamparo emocional o soledad. Debes estar dispuesto, dispuesta a mi cuervis, a cualquier ayuda, debes de saber de que en una u otra forma siempre pueden haber personas dispuestas a contenerte y ayudarte a pasar por el momento difícil. Analízalo, puede que la causa sea tú mismo, tú misma, con ciertos estados emocionales. Debes de examinar si en algún punto has ocasionado esta situación. Si vives aterrado, aterrada por la idea de la pobreza, de perder un grandioso empleo, vives considerando el dinero desde la carencia y la falta, lo más probable es que efectivamente falte en tu vida. Puede indicarte también que debas pasar un tiempo en soledad, o sea, en el ámbito del amorcito. Debes saber que cuando el amor es verdadero, nadie debe estar haciendo malabarismos para que funcione. De modo que, si te sientes en esto, evalúa muy bien a quien estás amando. Respecto a la salud, ni te preocupes, es algo leve. Ah, pero eso sí, no debes descuidar ni tu alimentación, ni tu ejercicio. Sigamos con la carta del diablo. Generalmente el tarot considera que el diablo representa el ser humano que está atado a los deseos materiales, los vicios y la materia. Suele representar el materialismo, la lujuria, la degradación y los excesos. Pero en esta oportunidad está presentada en un lugar excelente, ya que corta con todo lo anteriormente dicho. Se acabaron las penurias. Abre tu mente a todo lo grandioso y bueno. En el amor nos habla de amores muy sexuales y participacionales con todo el contenido interior. Relaciones tóxicas en las que dar y recibir está descompensado. Parejas celosas y posesivas, en sombra traiciones e infidelidades. Por lo tanto, mucho ojo con lo que escoges para tu vida en este lapso. Tómatelo todo a la ligera, sin compromiso real. Ya vendrá lo bueno. Nuestro consejo utiliza tu astucia. Sé cuidadoso. No juzgues las cosas solo por su apariencia externa. Utiliza tu sentido del humor para dar luz a la sombra. Si atraviesa y saca de tu lado el diablito siempre desde tu polaridad positiva, desde tu lazo más inocente y tierno. Renueva la pasión en tu pareja. No tengas miedo a tu sombra. Abrázala y transfórmala en la mejor versión. Yes. El diablo muestra que tú puedes liberarte de esas ataduras cuando lo desees, mi cuervito, tal como se ve en la figura, donde no hay cadenas que atan los cuellos, no tienen las manos atadas y puedes liberarte si así es tu deseo. Esta semana te cubren los signos de fuego. Aries Leo Sagitario. Busca tu signo oculto. Es una pareja de pura diversión. Pero no hagas compromiso, ¿eh? Recuérdalo. Finalizamos con el 10 de copas. En términos de amor, esta carta nos habla principalmente de la familia como unidad de pertenencia. Los niños en la imagen pueden sugerir que se acerca el momento de formar una familia. O en general, se acerca a nuestra vida un periodo de armonía con niños. El 10 de copas significa un periodo en el que las emociones están en armonía y nos sentimos realizados en todos los aspectos importantes de nuestra vida. Esta fase se caracteriza por la calidez del hogar, la profundización de las relaciones familiares y el tiempo de calidad que pasamos juntos. Si quieres un consejo profesional, puede referirse a un lugar de trabajo con un ambiente familiar o donde se gestiona bien el equilibrio entre la vida personal y laboral. Indica satisfacción en nuestro trabajo. Mantener buenas relaciones con los compañeros. En otro sentido puede indicar que no estás ocupando de la familia. Mucho ojo a causa de estar preocupado por tus problemas, tu progreso, tu desarrollo. Tienes que estar en balance. Más tiempo con la familia y tus afectos. Pues cuando caigas en cuenta de que disfrutas todo en soledad, has perdido los lazos más importantes de la vida como es el familiar. Si tienes una relación conflictiva o que ya viene con unos cuantos problemas encima, es probable que este 10 de copas señale rupturas o divorcios. Hay un caos en la familia, las relaciones no son buenas, no hay comprensión ni actitud predispuesta para mejorar las cosas. Pero si estás en la búsqueda del amor, recuerda que cada persona es un individuo en sí mismo y que siempre debes de dar oportunidad aunque de momento no cumplan con los estándares que has impuesto. Gracias por ver el video. ¡Soy Gaby Gaviota del Lincar del Cuervo! ¡Mamá! ¡Soy Gaby! 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 ¡Soy Gaby